Lo he pensado y me he preguntado si este tipo de vídeo ayudará o no en el canal, pero aquí está y lo incluyo en la guía paso a paso de Jensen Impact que hay en el canal. Ahora bien, ¿en qué consiste? Pues qué hacer si eres de los jugadores que te conectas, un día sí y otro también. Como veis hay cuatro misiones diarias que te ofrecen a partir de un cierto nivel bajo, como es salvar a alguien, matar a todo Kiski o bien hacer una especie de circuito donde matas a enemigos y te dan unos segunditos. Bueno, la misión que sea son cuatro diarias y esto no es a lo que vengo a explicar. Las cuatro diarias son parte de muchas cosas que puedes hacer al día y aquí os lo voy a decir. Consejo, si tienes varias cuentas, en mi caso por ejemplo tengo tres, pero me tomo muy en serio dos y de las dos más una que la otra. La tengo a nivel actualmente 43, tampoco le he metido mucha caña. La que tengo a nivel 25 es para la guía paso a paso y poder hacer las cosas desde un principio sin haberlas manipulado mucho. Pero vamos, las diarias al menos las hago en las dos cuentas. Me da tiempo. Un margen de unas cuatro horas así para tener todo bien. Dices tú, bueno pues ya puedo descansar del juego y jugar otra cosa. Cuatro horas mínimo considero que tendrás todo en una sola cuenta de Jensen Impact. O sea, tendrás todo al día. Si no quieres exagerarte porque después están las consecuencias de semanales. O sea, lo que tienes que hacer dentro de una semana como es en el pase de batalla. Que también recomiendo hacerlas. Si eres de los que quieren conseguir el nivel 50 del pase de batalla. Todo semanal. Si lo puedes hacer todo en un día, pues te lo vas a tardar más horas. Evidentemente, vete repartiendo a la semana. Te va a dar tiempo. Relax. ¿Vale? Porque no es necesario hacerlo todo en un día. Te vas a agobiar. Es posible, pero básicamente tienes que pegar todo y hay gente que no tiene ese tiempo. Terminamos. Tercera misión. Y cuarta misión. Y ojo porque hay algo que siempre se nos suele olvidar. Dos cositas, paso por paso. Primero, el pase de batalla. Recordar coger la recompensa. Recogerlo sí o sí de las misiones diarias. 10 minerales, 150 resinas, iniciar sesión y los 4 encargos. Si se te olvida cogerlos, los pierdes. Pasado el día. No se olviden. Misiones semanales. Esto es muy fácil. A lo largo de la semana te da tiempo de sobra de completarlo. Día tras día, si trabajas el día a día, lo completas sí o sí. Tened en cuenta que se va acumulando. Y segundo, y es algo muy común, se nos olvida venir a Catering y coger la recompensa de las 4 diarias. Aquí, reclamar recompensas de los encargos del día. A mí se me han olvidado, ¿ok? Así que tener eso muy en cuenta, pues son 20 protogemas más. Lo segundo que yo hago para no perder el tiempo, ya que estoy en la ciudad, voy a Recompensas de las Reputaciones. Si las tengo hechas, perfecto. Cojo las misiones que están disponibles de encargo. Los tres personajes que siempre nos están pidiendo cosas, como comida, flores, lo que sea. Las cojo todas. Y luego paso a la recompensa de Cazador. Aquí tenemos el progreso de la semana, esto una semana entera. Tenemos que matarlo tres veces el que queramos, el de 60, 80 o 100. Da igual, según nuestro criterio, yo siempre cojo el de 100 porque puedo con él y me da tiempo. Así que por lo menos en la partida más avanzada. El orden de cómo hagan las cosas es irrelevante cada uno. Si quieres primero la cacería antes que los encargos, después las misiones diarias, eso da igual, según cada uno. Yo en mi caso, como esto es muy pesado, pues yo hago la cacería antes. Pues son tres, tengo que ir, recompensa ir, recompensa y así. Cada capital tiene sus encargos. Tres fulanos que te vas a quedar con las caras porque siempre te piden exactamente lo mismo. Bueno, este varía, pero suelen pedirte cosillas nada más y si lo tienes en el inventario no tienes que farmearlo. Este me pide carne, yo ya la tenía, pues se la doy y listo. Ojito con esto, porque en Lin Yu también tienes tu reputación. Así que ya no son tres personajes, ya son seis personajes que te van a pedir cosas. Así que ya tienes dos ciudades. Entonces, la primera reputación la consigues antes de tiempo en el juego y la segunda, pues tienes que avanzar bastante en la historia para que te activen esa reputación. Pero una vez lo tengas, pues más cosas que hacer. Claro. Si no es tu caso y acabas de empezar el juego, pues nada, solo tres personajes. Aquí tenemos el segundo, le hago entrega, me dará esa experiencia recompensa de reputación y listo, pasamos al siguiente. Si casualmente no tienes el material que te piden, evidentemente eso te va a llevar más tiempo. Así que yo siempre te recomiendo que si ves algún animalito o lo que sea por el camino, cárgatelo a todo, pilla todo lo que tranques porque te va a ir bien, te va a ir mejor. Y esto no es como las diarias que la recompensa, si no la coges al día desaparecen. Lo que es experiencia por reputación siempre estarán aunque pase una semana. Y eso está bien. Yo siempre vengo de entrada porque, bueno, me gusta recoger esa recompensa de nivel de reputación para que me aumente. Tanto de encargos como las cacerías. Ahí veis que está todo hecho. Y ahora cojo la recompensa. Y listo. Como dije, siempre suele haber alguna información más interesante que otras. Así que yo os recomiendo al menos una vez al día ir a la tienda, a la dependiente, y comprar lo que veis. Aquí tengo 31. Yo voy a llegar a 100. Tampoco es tanto, 9000 moras. Me lo gasto. Fijaros abajo que pone el artículo reaparece en 7 horas. Inrelevante. Yo espero un día porque tampoco es que me gaste cada 7 horas o no. Pero por lo menos estos respomean cada 7 horas en la tienda. Así que puedes estar comprando y comprando y comprando porque esto siempre viene muy bien para el tema de cocina y hacer platos exquisitos. También vienen muy bien por esos logros que necesitas cocinar para poder obtenerlos. Tanto esta tienda como la que tenemos enfrente. En ambas ciudades siempre tendrá algo. Mira, tiene 3 platos. Que estos respomean cada 7 horas también. Y luego, aquí está lo interesante, la harina, que son solo 10, yo lo compro todo cada 3 días. Ahí lo pone abajo. Este artículo reaparece cada 3 días y 7 horas. Estos sí o sí, ya depende de cada uno, sí o sí os recomiendo comprarlos. Aprovechar eso. Si tenéis dinero de sobra, aprovechar. Que seguramente alguno dice, ah, pero yo las moras las tengo para subir los personajes y tal. Me parece bien. Oye, correcto, cada uno lo que quiera. Yo en cuanto ya me quiten todos los logros de cocina del medio, yo también haría lo mismo que tú. Acumularía ahí moras y venga, a subir personajes. Pero como ahora mismo estoy con los logros, pues quiero cocinar. ¿Quiero cocinar? ¿Por qué? Ahora os lo digo. ¿Por qué? Vamos a cocinar. Entramos en el menú. Anda, mira, una receta que tengo aquí. Como veis, puedo hacer un montón de platos, menos los últimos. Tenemos un montón de platos, pero si voy de uno en uno, a la derecha me marca las que tengo, ¿no? 5 de 5, completado 5 de 5, 5 de 5, 5 de 5, 5 de 5, 10 de 10, 10 de 10, 3 de 10. ¿Vale? Estas tengo que hacerlas. Y mira, perfecto. Tengo básicamente las que necesito. Y no las voy a hacer. Recomendación, cuidado. Vamos a la derecha porque a veces nos despistamos y cambiamos el personaje para sacar un mejor beneficio. Este es mi otro consejo. Vamos a pasar al siguiente día a día. De la cocina paso a la herrería. Y vamos a hacer un encargo que no es un encargo en sí, sino simplemente el hombre nos indica donde hay cristales especiales añadidos en la 1.1. Están disponibles desde esa actualización y nos marcan en el mapa 3 localizaciones. Esto se puede hacer cuantas veces queramos, pero yo al menos lo hago una vez al día. Así que ya, vosotros, oye, eh, eh, cuando quieran, ¿eh? Bueno, a veces hago payasadas, pero eso lo voy a dejar para el TikTok. No sé cuándo voy a empezar en el TikTok, pero ya va siendo hora. Bueno, mientras vamos a la localización y rompemos los minerales con un personaje que sea considerable... Yo es que ahora mismo estoy de vago y no quiero cambiar a uno con espada grande, así que tengo a... Kilimpa para eso. En fin. Aprovechamos, acogemos los minerales y como vamos seguramente a coger más de 10, pues ya tenemos en el pase de temporada la recompensa de 10 minerales. Y los cogemos sin problema. Tampoco nos olvidemos, porque si pasa un día, la hemos cagado, ¿vale? Lo de pase de pantalla viene súper bien, aunque no esté del todo metido ahí, pero la recompensa es gratis y viene muy bien. A lo que iba, ¿veis para qué era el cristal? Estas misiones, bueno, misiones, encargos de... o localizaciones de los minerales. Aunque nos gaste resina, nos viene muy bien, porque yo este encargo lo hago todos los días, al menos una vez. Son solamente 40 resinas las que me va a consumir por cada pedido. Así que ya cojo la recompensa al momento, porque se hace enseguida y es un cristal que, dices tú, para subir armas me viene genial. Una vez al día lo puedes hacer cuantas veces quieras hasta que se te acabe la resina. Pero si no eres de usar la resina para esto, ¡hey! No lo hagas, no tienes necesidad de hacer lo que yo hago en el vídeo, pero es una recomendación. Cada uno hace lo que le da la gana, ¿no? Bueno, casi hemos acabado. La resina diaria hay que gastarla, si no sería como un pecado. Pero hay que gastarla, al menos en tu cuenta principal, ¿no? En tu creme de la creme. Yo en mi caso, quiero experiencia, porque tengo un personaje que quiero subirlo y mantenerlo exactamente igual a los que más uso, porque me interesa subirlo. Necesito experiencia, así que voy a por esta flor de ley y la gasto ahí. Si necesito un material concreto que suelta algún boss, pues también lo gasto allí. Lo que sé y como lo vean. No tenéis que seguir a pies de la letra mi vídeo, pero yo creo que este contenido os ayuda a saber cosas que, coño, lo de la tienda no lo sabía, que se actualizaba a lo mejor cada tres días. O esto podría hacerlo también así como lo hace Eka, o... ¿Vale? Es simplemente una recomendación. Puedes aprovechar el día, hacer incluso más cosas de las que yo ya he mostrado en el vídeo. Esas otras. Me puedes dejar en comentarios, si te entusiasma, qué es lo que haces tú día a día. Yo al leerlo, pues posiblemente diga, vaya, pues me has enseñado algo que yo no hacía y que podría hacer y aprovechar. ¿Entiendes? Me puedes hacer recomendación, puedes opinar, puedes decir, puedes compartir el vídeo para alguien que dice, tú, mira, mi colega acaba de empezar el juego y le voy a enseñar este vídeo porque me parece interesante. Y así le ayuda. Claro, gasto toda la resina en esta flor de ley. Desafíos de mazmorras, de momento no suelo hacer, ahora mismo me he pausado porque date cuenta que todo lo que estás viendo en el vídeo en tan solo 10 minutos, un poquito más, me ha llevado más o más o menos una medida de entre 3 y 4 horas diarias. Así que hoy tengo tiempo, mañana también, pero quizás algún día no tenga ese tiempo y no pueda, pues disfrutar, tenga que hacer solo las diarias y alguna que otra cosita más y deje las reputaciones. Cuando ya acabes la reputación a tope, menos tiempo, genial, lo has completado, pero por lo menos sácale partido. Ok, nada, y poco más. Y si, y si lo tuyo es también conseguir los cofres, perdón, los logros, tienes que aprovechar el tiempo. ¿Por qué? Porque así localizas a los dos Illichur que salen diarios, aquí dejo un vídeo donde puedes localizar las 15 posiciones y completar el logro que te piden varias localizaciones y así tienes protogemas gratis. Y ahora sí que sí, el vídeo ha terminado, espero que les haya gustado, les haya sido entretenido, no se olviden comentar y nos vemos en el próximo. Chao.